Vamos a iniciar con información en vivo, 7 de la noche con 5 minutos, nos vamos a enlazar con Adrián Pérez. ¿Cuál es la información, Adrián, que nos tienes a esta hora de la noche? Buenas noches, así es, 7 y 5 de la noche, exactamente me encuentro ubicado en la intersección del Girón Puperá y la avenida Miraflores, porque esta tarde, hace un par de horas aproximadamente, unos vecinos, unos oradores de la zona, prendieron fuego, un supuesto delincuente, luego de que aparentemente habría tratado de robar, precisamente en esta calle, en la calle Pucará. Lo que vemos en imágenes es la reacción de los vecinos cansados de los robos que ocurren en la ciudad de Trujillo y han tomado la decisión de ubicar a este presunto supuesto delincuente y tratar de hacer justicia por sus propias manos. Ha sido prácticamente esta persona llevada hacia esta zona, que vemos en imágenes a continuación, en los exteriores de una ferretería y han prendido fuego. Esta persona estaba a bordo de una motocicleta en la que presuntamente habría tratado de huir luego de cometer presuntamente este robo. Hay que resaltar que en esta zona hay diferentes ferreterías y aparentemente las personas habrían sido víctimas de este sujeto, pero todo ello está en materia de investigación. En esta zona, compañeros, vemos cómo ha resultado prácticamente cenizas, residuos de la combustión, de haber quemado esta motocicleta. Esta persona ya ha sido trasladada de emergencia hacia un hospital para poder ser atendida mientras las investigaciones continúan. Lo cierto es que por el momento ya las autoridades están investigando el caso para determinar qué pasó exactamente, pero como ustedes ven en imágenes, ahí tenemos el momento preciso en el que esta persona está incinerada, atendida sobre el piso, está pidiendo ayuda luego de haber resultado herida por estas lesiones que le han sido producidas luego de haber sido incinerada, prendida. Aquí exactamente en la intersección de la avenida Miraflores y el gerón Pucará a solamente dos cuadras del cuartel Ramón Zavala de Trujillo. Es de información que tenemos en vivo a esta hora de la noche. Reiteramos que por el momento todo está en investigación, pero según algunos testigos lo que habría ocurrido aquí hace un par de horas habría sido un intento de robo o un robo y este sujeto, parecer por lo que tenemos entendido hasta el momento, habría tratado de darse la fuga a bordo de una motocicleta y es en ese momento en el que los vecinos de la zona cansados de los robos constantes que viven en la ciudad de Trujillo trataron de tomar justicia por sus propias manos y le prendieron fuego. Es la información que tenemos en vivo a esta hora de la noche. Somos Sol TV, siempre a primeros en Información Regional.